Millonarios Nacional y América, los tres clubes más grandes en la historia del fútbol colombiano, están en este momento afuera de los ocho mejores de la Liga Betplay. Febrero fue horrible para todos ellos. Y para algunos hinchas es difícil pensar que el bache va a pasar pronto. ¿Qué pasa con los grandes? Este es el meollo. Cuando se trata de Millonarios Nacional o América, lo normal es verlos entre los puestos más altos de la Liga. Son de las nóminas más valiosas, de mayor presupuesto y figuras que cualquier equipo envidiaría, como McAllister Silva y Adrián Ramos. Aún así, atraviesan un bache tremendo y corren riesgo su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Y la pregunta que queda es, ¿les alcanzará para reaccionar? Millonarios, por ejemplo, acumula cuatro derrotas seguidas. Tres de ellas como local. En sus últimas cinco salidas han marcado solo dos goles, ambos de Leonardo Castro, quien salió lesionado el último partido. Si Gamero no soluciona la sequía en el frente, la cosa se pondrá cuesta arriba cuando en el calendario se cruce también la Copa Libertadores. Para Nacional, el último mes también fue bastante duro. Perdieron cinco de sus últimos seis partidos, entre ellos dos contra Nacional de Paraguay en una dolorosa eliminación de Copa Libertadores. El próximo domingo debuta en un tenso ambiente su nuevo entrenador, el uruguayo Pablo Repeto, que reemplaza a John Bodmer, quien renunció por amenazas a su familia. América vive un infierno. Hace un mes que no gana y esta semana se enfrenta a Alianza por la Copa Sudamericana. Un mal resultado puede comprometer la continuidad de César Farías al frente del cuadro escarlato, que ocupa la casilla 17 en la tabla. En las últimas temporadas, el número mágico para clasificar a los cuadrangulares estaba alrededor de los 30 puntos. Millonarios tiene 11 unidades. Mientras que Nacional y América, 9. Con nueve fechas por delante, las posibilidades matemáticamente hablando existen, pero el margen de error es muy pequeño. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que los tres más grandes del fútbol colombiano tienen posibilidades de clasificar? Los leemos en los comentarios y no olviden suscribirse a las redes sociales del Espectador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!